Vamos al mercado para ver en qué mercado están. Carlos Herba, adelante. Estaba en el Alto San Pedro. Hola Carlos, ¿cómo están los precios por allá? Así es, efectivamente. Vamos a entrar justamente aquí al mercado Alto San Pedro en el día 27 de Paro Indefinido. Ya la gente se está dando cita aquí a este gran mercado. Como ustedes pueden ver, ya las personas, los comerciantes han sacado sus verduras para que la gente pueda venir a poder comprar las verduras de su prioridad. Señora, dígame, ¿las verduras están caras? ¿Han subido precios? Están normales nomás, ni tan caras ni tan baratas, digamos. Lo único que está carito nomás sigue la papa y el tomate. Eso no es baja. Dígame, ¿cuánto costaba antes el tomate? Ahora, ¿cuánto cuesta? Ahora cuesta 8, antes costaba 6, 7, ahora está 8. La lechuga. Eso está baratito, hay de 2, de 3, de 4. Perfecto. Vamos a hablar, por favor, con las personas que están ya comprando sus verduras. Señora, ¿ya terminando de comprar sus verduras? Sí, ya está. ¿Está barato? Más o menos, ya está bajando de lo que estaba más antes. Ya está bajando ya. Bueno, chicos, allá en estudio, dígame, ¿qué precio quieren saber? Mira, nosotros queremos saber ahora, necesitamos de la papa, ya preguntaste. Queremos saber de la cebolla, que es uno de los ingredientes también que tenemos sí o sí en casa. A ver, por favor, la cebolla, pregunte, Carlito. Y zanahoria. Y zanahoria. Correcto. Considero que también es uno de los ingredientes más importantes que lleva la ama de casa a la cocina. Dígame, por favor, los precios de la papa, caserita. 3 libras, 10. Hay de 9 también, casero. ¿La cebolla? 3 libras, 6. La ropa sería 45. Ahí están los precios, querida Paula. Ya sabe. Bien, bien. Usted tiene que darse cita a el mercado más cerca de su barrio. Carlos, ¿y la carne ha subido el precio? ¿Se mantiene? ¿Cuál es actualmente? En este momento, nosotros nos encontramos en el sector verdura. Tendríamos que irnos para el lado de la carne. Vamos, vamos, vamos. Vamos a hacer el recorrido hasta el lugar de la carne. Como ustedes pueden ver, todo esto es el sector verdura. Vamos a hacer el recorrido hacia el sector de la carne. Acompáñenme, por favor, la cámara. Miren, ya estamos en el sector de la carne, donde venden también pollo. Vamos a comunicarnos con una de las señoras que nos va a decir el tema del precio de los pollos. Acompáñenme, por favor. Lo acompañamos, lo acompañamos. La cera, dígame, el precio del pollo, ¿a cuánto está? 13.50. Ah, 13.50. El pollo mayraneño. Sí, 13.50. Este es el precio del pollo mayraneño. Vamos a avanzar un poquito más, porque este, como ustedes pueden ver, este es el sector del pollo. Vamos a ir al sector de la carne, donde la gente ya también está haciendo sus respectivas compras. Acompáñenme, por favor, la cámara. Aquí ya nos encontramos. Miren, miren, hay bastante carne para poder abastecerse el día de hoy, día de abastecimiento. Casera, dígame, el precio de la carne, ¿cuánto está? Está a 38 y a 40. ¿Ha subido, ha bajado, se ha mantenido? No, ha subido el kilo gancho. Está a 23, 23.50. Bueno, ahí están los precios de la canasta familiar para el día de hoy, día 27 de paro cívico indefinido, el día de abastecimiento. Es el día de hoy y el día sábado es el próximo día de abastecimiento para toda la gente que nos está viendo y pueda ser informada. Y bueno, Carlos, dígame, la carne molida, por favor, que es muy importante. Yo compro un kilo de carne y divido en cuatro partes. Ok. O sea, me alcanza para cuatro días. Pregunte, por favor. La de segunda quiero, es la que compro. Muy bien, ahí mire, justamente ya tenemos la carne molida, ya listita para poder ser vendida. La carne molida, ¿en cuánto está? 28 kilos. ¿Esa es la de primera? Yo compro un kilo de carne, ¿ustedes también las pueden filetear? Claro, sí, se filetean. Carlos, una preguntita. Como ustedes pueden ver, ya los cortes están hechos. Aquí, de este, sí, sí, la escucho. La carne de primera, o sea, la molida de primera, ¿cuál es el precio? ¿Cuál es el precio? El precio de la carne molida de primera. 38. Ah, 38. Listo. 38 bolivianos, el precio de la carne molida de primera. Está caro, está caro, muy bien, pero bueno.